Y ahora sí, todo me sucede y ahora no Todo se me escapa porque a mí me pierdo y me reencuentro en tu jardín Ya no sé, si a cierto me equivoco cada vez Si creo que dar un paso es al revés Si creo que todo vuelve a sufrir Si creo que todo pasa sin querer Que nada nos distraiga que no ve Que a veces ser feliz está al volver Y seguir viviendo a veces por vivir Notando que falta algo en mí Dejándome llevar para sentir Que en otra siempre te he buscado a ti Que en otra siempre te he buscado a ti Todo me sucede porque a mí me pierdo y me reencuentro en tu jardín A cierto y me equivoco sin sentir Me paso media vida sin vivir Pensando que falta algo siempre en mí Y ahora sí, todo me sucede y ahora no Todo se me escapa porque a mí me pierdo y me reencuentro en tu jardín Me pierdo y me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí me pierdo y me reencuentro en tu jardín A cierto y me equivoco sin sentir Me paso media vida sin vivir Pensando que falta algo siempre en mí Todo me sucede porque a mí Todo, todo me sucede porque a mí Me pierdo y me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí 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 me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí me reencuentro en tu jardín Todo me sucede porque a mí me reencuentro en tu jardín